Música No, 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 no lo puedo expresar La verdad Era el objetivo que me había planteado Para el año Y ya lo logré No, no, siento que estoy tocando el cielo con las manos Gané el maratón de Maricata el año pasado Pero esto no tiene comparación Era un campeonato argentino, era el título que me faltaba Así que todo mi cuerpo es alegría Y aparte manejaste esa presión porque eras el candidato número uno Sí, igual Ríos también era el campeón del año pasado Entonces sabía que era para cualquiera de los dos La carrera era dura Ríos no quería aflojar Pero bueno, gracias a Dios en la segunda vuelta Traté de aguantarme un poco en el lugar de viento en contra Y después donde vino el viento a favor Traté de salir fuerte A tratar de quebrarlo a Darío Y bueno, gracias a Dios lo pude quebrar ¿Notaste que él se quedaba, que se quebraba Que podías hacer la diferencia en ese momento? Sí, traté de concentrarme 100% en los pasos de él Digo, no los tengo que escuchar más Y cuando no los escuché más Dije, bueno, ahí está, hay que aguantar En nuestro nivel parejo, una vez que sacás ventaja Sabés que si mantenés no te agarran más Bueno, te esperaste mucho a la marca en el 2009 Te sacaste a esa espina No se te ve sufriendo No, no, me sentí bárbaro, la verdad Que me estoy sorprendiendo Porque tanto en Mar del Plata como acá He tenido una sensación bárbara correr maratón Así que esto me da mucha motivación De acá para lo que viene Bueno, este pareció el recorrido ¿Qué te pareció el clima que se vio la gente Al costado de las calles? Y mirá, cuando ganaste parece que todo es ideal Pero te puedo decir que el circuito es espectacular La verdad que se puede correr fuerte Muchas rectas Es ideal, es mucho mejor que el anterior circuito Ojalá que el año que viene sigan haciendo estos circuitos Bueno, fue una carrera hermosa La verdad que corrí en el 2015 Esta media maratón, también gané Y siempre digo que el medio maratón de La Pampa Es el más rápido del país Así que vine con muchas ganas de correrla Y bueno, es un honor haber podido ganar Igual que en el 2015 Te acompaña mucho el clima Sí, sí, la verdad que es incómodo correr con calor y con humedad Creo que hoy nos acompañó a pesar de esta llovizna que está cayendo Nos acompañó a todos, nos hizo un favor Así que la verdad que corrimos bien Un poquito de viento, pero bueno, para todos por igual Un cambio en el recorrido por lo que está pasando en la ciudad ¿Cómo lo viste? Sí, 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 sí Bueno, lamentablemente, bueno Es cuestión de la naturaleza Pero la verdad que yo siempre digo que El circuito de medio maratón y maratón de La Pampa De todo lo que es corrido, he corrido por todo el país Es el más rápido que tiene la Argentina Así que, como te decía, es un honor venir a correr acá Salía a un ritmo que sabía que lo podía llegar a mantener No quería bajar los cuatro minutos y me mantuve ahí Tenía bastante tiempo con la chica de los 42 Que nos apoyamos justamente Y bueno, pude terminar como yo quería ¿Qué pareció el recorrido? Una larga recta como la avenida Perón Que era tan termida por el viento ¿Qué fue lo que te pasó a vos? No, lindo Hubo ahí una subidita media escondida Después de unos varios kilómetros otra más Pero bueno, el viento, la lluvia y el frío se notó bastante ¿Cómo se entrenan antes de una media maratón? ¿Cómo se lo volvió la palabra? Sí, yo hace poquito soy nueva en lo que es esta distancia Y tenés que entrenar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!